¿Qué tal, Edgardo? Muy buenos días a todos. El curso de ingreso está pronto a iniciar la semana próxima, el miércoles 10 de febrero, para los alumnos que ingresan al primer año. Bien, te comento, el curso va a dar inicio la semana próxima, ya están definidos los horarios, de inicio el miércoles 10 de febrero. Los horarios van a ser los siguientes. Toda la actividad se va a hacer de manera virtual, a través de la aplicación Google Meet, para los cuales nuestros profesores van a brindar anticipadamente los enlaces a los tutores de los alumnos ingresantes. Durante la mañana, el horario va a ser el siguiente. De 9 a 10 y 20 tendrán clases en un espacio. Luego, de 10 y 40 a 12 horas, tendrán clases en el siguiente espacio correspondiente al día en el que tienen clases. ¿Cuáles son los espacios en donde van a trabajar con las actividades de los alumnos ingresantes? Matemática y física, lengua y literatura, ciencias sociales, es decir, historia y geografía, artística, informática y ciencias naturales. Van a estar los profesores Janina Serrano, Omar Rueda, la profesora Celeste Díez, la profesora Mónica Paricio, por el área de informática, entre otros. Y, bueno, va a estar acompañando la preceptora Andrea Fleitas, y, bueno, quien les hable, el profesor Daniel Farfán, como coordinador de ciclo básico y también responsable de las actividades que se van a desarrollar durante el curso de ingreso, que darán inicio el miércoles 10 de febrero hasta aproximadamente el viernes 19 de febrero. Recordar que de por medio vamos a tener los ferianos de carnaval, ¿sí? Van a ser el 15 y 16, es decir, lunes 15, martes 16. Por lo tanto, en la segunda semana del curso de ingreso, volvemos a retomar las actividades el miércoles 17 hasta el viernes 19 de febrero. Bueno, es importante que los papás estén atentos, entonces, al celular para recibir todas las novedades, los enlaces para las clases virtuales, y, bueno, con el objetivo de ver el nivel que tienen los alumnos y cómo han progresado en el año anterior, donde fue difícil en época de pandemia. Exactamente, ha sido un año muy difícil, donde no ha puesto a prueba en todos los aspectos y en el sistema educativo mucho más todavía, ¿no? Sí, recomendarle a los papás que estén atentos, ¿sí? A los medios de contacto que han proporcionado, sobre todo correo electrónico y número de teléfono. Pero voy a hacer hincapié en los correos electrónicos, porque es importante que abran los correos, que lean el mensaje que le envía la institución, ¿sí? Y ante cualquier duda, justamente ya se envía, ¿sí?, un día en que se va a estar atendiendo las inquietudes respecto del curso de ingreso, que va a ser el día, el próximo día, el lunes, ¿sí?, entre las 10 y las 12 del mediodía, para que aquellos que tienen dudas con respecto a algún punto del curso de ingreso puedan venir y consultar. Quien va a estar aquí recepcionando cualquier inquietud, bueno, voy a hacer yo para darle las explicaciones necesarias y tratar de que arranquemos lo mejor posible con este curso de ingreso para los niños que han egresado de séptimo grado y que, bueno, obviamente queremos que puedan ya ir transitando este momento de inicio ya de prácticamente el ciclo lectivo, ¿sí?, en el 2021. Bueno, ¿y qué pasa con aquellos alumnos que han egresado de séptimo grado pero que todavía no se han inscrito? ¿Quedan algunas vacantes en el colegio? Sí, quedan todavía vacantes, ¿sí?, para el turno tarde, ¿sí?, para el primer año de turno tarde. Con la novedad, sí, muy importante, sobre todo por el contexto también socioeconómico, de que los alumnos ingresantes a primer año de turno tarde cuentan con una media beca curricular, es decir, que de la cuota en su parte curricular pueden acceder a una beca del 50%. Eso para los alumnos que se inscriben en el primer año de turno tarde. ¿Cómo tienen que hacer los padres que quieran ingresar? ¿Pueden acercarse al colegio? ¿Cuáles son los horarios de atención? El colegio ya dio inicio a sus actividades esta semana, sobre todo la parte administrativa. Los papás se pueden acercar de 9 a 12 por la mañana o bien de 15 a 17 horas por la tarde, ¿sí?, y obtener toda la información necesaria. Como así también continúan, ¿sí?, las inscripciones y, bueno, y recepcionar toda la información disponible que le puede brindar el personal de la institución. Gracias.